Yo nunca he roto una norma, y sin embargo siento haberme equivocado en todo. Las cosas hay que hacerlas despacio, sin prisas. A veces sé que me falta un hombre, pero todo existió a su debido tiempo. Si al menos regresara la niña de 17, la niña que fui, todo tendría más sentido. Alguien tendría que pagar por esta locura de amor inesperada. Hacer lo que se debe, solo lo que se debe. Será una crisálida de odio. No puedo quererle, no debo quererle. ¡No quiero! No puedo quererle, no puedo quererle. ¡Pena de muerte! ¡Pena de muerte! ¡Pena de muerte! ¡Silencio! ¡Ingolstadt! ¡Ingolstadt!